No sé qué hiciste pero me pusiste a maquinar Yo te dije que no me iba a enamorar Lo que pensé sonó como un juego cantar Si no me encuentras se volviendo algo especial Como un poco me regaste un juego Tú me quemaste con graciosos de fuego Me convertiste en un cádico a tu pasión Y yo no sé qué es lo que tenemos Pero tu cuerpo para mí es tenero Y si no me escribí en esta canción Te dicen Oye lo que dicen Oye lo que yo quiero Oye lo que sea Oye lo que deseo Oye lo que JESso que todo será mentira y no, tengo una mirada en colombia y no, porque en la tuya vida te hizo tu me entrenaste, es que de mi te convertiste en mi deseo, eres tu ventaja y calma y desespero, me entreíte pero real, es que tienes algo sobrenatural, yo sé que tu empezó a vivir, que Dios me liberó de querer amarrarte, es que te compre a decirte que algo me hiciste, para que era tu amante, yo sé que tu empezó a vivir, que Dios me liberó de querer amarrarte, es que te compre a decirte que algo me hiciste, para que era tu amante caramba, cosa que yo quiero, caramba, se revelé, todo meLERE, todo mevere aquí caramba, cosa que yo quiero, caramba, se revelé no todo meLERE caramba, cosa que yo quiero, caramba, quiero amarrar en colombia, todo meLERE ¡Gracias por ver el video!